Un puente en Alemania colapsó parcialmente durante la madrugada de este miércoles sin dejar víctimas. Equipos de bomberos informaron que una sección de unos 100 metros del puente Carola, que une el centro histórico de Dresdee con otras partes de la ciudad, cayó en el río Elba por causas aún desconocidas. Toda la zona fue cerrada y se prohibió la circulación fluvial, ya que las autoridades advierten que otras secciones del puente podrían caer. El puente Carola es uno de los principales puntos de paso del río Elba en Dresdee. Su construcción terminó en 1971.